Hispanista, Patricio Olón, buenas noches Patricio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Oye, encantado de tenerte aquí en vivo. Publicamos un artículo tuyo hace unos días, recuérdanos el titular. Sí, lo titulé, olas y brisas, aires y mares. Un canto a la hispanidad, la jornada, la efeméride del 12 de octubre. Poético, conmevedor. Celebramos aquí en Buenos Aires, frente al monumento al adelantado Juan de Garay. Y, bueno, el 12 de octubre, que debería ser una fecha patriarca de toda la hispanidad. Oye, qué curioso, qué anacronismo, Patricio. Mientras hay españoles que quieren dejar de serlo, cada día se refuerza y se afianza más el sentimiento de hispanidad, precisamente en personas que, como tú, primero sois étnica y culturalmente descendiente de españoles. Los sentís también argentinos, pero también los sentís españoles. Pero el sentimiento de pertenencia a algo común, que es la hispanidad, no hace sino crecer en Argentina, paradójicamente. Bueno, porque en realidad lo que nosotros reivindicamos es todo proceso de civilización. Fíjate que, curiosamente, Armando, mi apellido, como habrás notado, no es español. ¿De dónde procede? Mi apellido es francés. Ah, francés, ya, ya. Pero, igualmente, vos vas a encontrar en Argentina, argentinos que son fuertemente defensores de la hispanidad. Bueno, yo tengo sangre española igualmente, tanto por padre y madre, ¿no es cierto? Uno no tiene un solo abuelo. Oye, Patricio, y esta creciente defensa de la hispanidad en Argentina, ¿están bien defendidas por esos argentinos descendientes de italianos, que son muchos? Bueno, mira, por eso te decía, vos vas a encontrar en Argentina hispanistas, por ejemplo, de origen alemán. Sí. O, curiosamente, hace poco estuve charlando con un amigo mío que es nieto de japoneses, de apellido japonés, y con mezcla europea también, y él absolutamente defensor de la herencia hispánica y de los valores hispánicos, porque en realidad la hispanidad es la cristiandad hispánica. A eso iba, Patricio. España lo que ha sido es heredera del imperio romano y de todo lo que eso conlleva. Entonces, ese es el mayor legado que nos ha dejado. Y ese es el legado que tenemos que agradecer, porque además, a ver, habría que entender qué era esto antes de España. Cuestión importante, ¿qué aporta España al nuevo mundo, Patricio, frente a toda esa leyenda negra que nos ha acompañado durante el año? En las ideas. En primer lugar, el mundo era inconexo. Es decir, el mundo no tenía conexión alguna. Los continentes estaban totalmente separados unos de otros. Entonces, en esa desconexión, España es la que unifica y logra unir los continentes. Entonces, acá lo que había era una continuidad de tribus dispersas que habían llegado por este hecho de Bering y que no tenían sentido continental. Es decir, acá no había conciencia de una civilización común ni de un Estado político común. Es decir, cuando algún absurdo me habla de la invasión española, le digo, no, perdonen, esto no es Polonia invadida por la Unión Soviética. Estas eran tierras con algunas tribus dispersas donde se hablaron cientos de lenguas, incluso anágrafas. Por eso, no hay un encuentro entre dos culturas. Hay un encuentro entre la cristiandad hispánica y centenares de protoculturas. Algunas de ellas dedicadas al canibalismo, como las tribus caribes y los incas y tantos más. Y otras dedicadas a los sacrificios humanos, como hacían los aztecas y también los mayas. ¿Vos pensás que los aztecas, Armando, llegaron a matar 70.000 indios de otras tribus por semana en cuestión de sacrificios humanos? Incluso más. Se calcula que aquí había unos 10 millones de aborígenes en toda América que iban en un proceso de extinción. Había tribus que ya tenían la pirámide poblacional totalmente invertida por la cantidad de sacrificios humanos. A los incas les encantaba sacrificar y comerse criaturas, sobre todo, de otras tribus sometidas. Entonces, en una familia, en una raza, en una tribu, donde se van matando las criaturas, y se invierte la pirámide poblacional y empiezan a desaparecer. ¿No es cierto? Problema que tiene, por ejemplo, hoy Europa sin sacrificios humanos, con la baja natalidad que tiene. Entonces, en realidad, España lo que hace es un aporte civilizatorio, como lo sufrió también España. A ver, España vinieron los visigodos, los godos, los ostrogodos, los fenicios, los cartagineses, los romanos, hebreos, moros, y todos ellos fueron conformando una nueva nacionalidad. Y aquí también había centenares de tribus dispersas, y un día buena parte de esas tribus empiezan a adoptar al Dios bueno, como le decían a Jesús. ¿Es cierto? Jesucristo pasó a ser el Dios bueno, porque los dioses que ellos tenían eran dioses de sacrificios humanos. Entonces, si vos eras de una tribu pequeña y te tocaba ser la víctima propiciatoria de un sacrificio que hacían los aztecas, el Dios de los aztecas muchas ganas no te daba de quererlo. Entonces, aquí empiezan a ver que hombres que llegaban en grandes barcos, o montes flotantes, como ellos le decían a los barcos, hombres rudos, por supuesto, capaces de andar durante meses en el mar para llegar a estas tierras, y con muy pocos datos, porque en realidad Colón llega con muy poca información, pero que a su vez esos hombres rudos eran capaces de arrodillarse ante la humildad de un fraile. Y eso, digamos, que genera en el aborigen la aceptación fácil del cristianismo. Por eso vas a encontrar, Armando, excelentes teólogos americanos, ¿cierto?, que emparezcan con los teólogos europeos. Y tenés hoy, sobre todo en México, o en Perú, una reserva de la cristiandad muy fuerte. Yo personalmente he conocido muchísimos sacerdotes mexicanos que son de raza india. Ya, y luego un aporte fundamental, querido Patricio, el derecho de indias como base del derecho internacional, como base del derecho internacional. Así es, eso hay que aclararlo, porque, y te digo más, todo el derecho internacional... Donde se recogían aspectos relacionados... Es el derecho con el cual se mueve hoy la sociedad. Y es el derecho que buena parte de Occidente ha perdido. Por eso vos tenés, por ejemplo, hoy cubanos o puertorriqueños, incluso había, creo que hay costarricenses, que plantean el retorno a España. Cierto. ¿No es cierto? Hay un movimiento en Cuba muy importante. En Puerto Rico, un movimiento muy fuerte, sí. También hay en Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, también hay algo en Dominicana y algo en Ecuador, diciéndole, bueno, al final, ¿cuál fue nuestro negocio de la independencia? La independencia fue un negocio de los británicos, que desde 1711 se proponían la destrucción del Imperio Español. Cierto. Es decir, porque hay que tener en cuenta también una característica muy particular para también acabar con la leyenda negra. El Imperio Español, que en realidad nunca fue un imperio estricto senso, porque no era una imposición de caprichos. No era horizontal, era norte a sur. Por lo tanto, se tenía que ir adaptando a las flores y a la fauna local que iba encontrando. Entonces, no daba por un imperio de niños caprichosos como era el Imperio Inglés, donde entraban en una tierra, arrasaban y no dejaban un indio vivo. Aquí fue al revés. En el siglo XV y XVI vinieron no más de 150.000 españoles. Y con ellos se civilizó a más de 10 millones de indios, que sobrevivieron a los sacrificios humanos gracias a España. Y las leyes de indias son un legado muy importante, que fue un respeto muy grande de todas nuestras características. Porque en realidad España traía sus instituciones, las volcaba acá. Entonces no había instituciones de imposición. Era trasladar su cultura, sus cabildos, sus congresos, sus sistemas. Entonces se crearon los propios reinos. Mirá, Armando, hay una recopilación muy interesante del derecho a indias del 1700 y pico, hecho por un potoseño, lo que sería hoy la actual Bolivia, que en aquel momento pertenecía al virreinato del Perú y luego pasó a participar del virreinato del Río de la Plata. Y él hablaba de mi patria, el reino argentino. Porque éramos reinos, éramos reinos de ultramar. Y todos estos reinos reconocían como un rey común al rey de España. Por eso fíjate cuando hay un cambio de dinastía de los austrias a los borbones, y Felipe V es coronado rey de España, también los peruanos insisten y lo coronan XXII emperador del Perú, teniendo en cuenta la genealogía de los emperadores incas. Entonces España lo que hizo fue traernos todo ese impulso, ese coraje propio del pueblo español, esa capacidad que José María Pemán decía en un poema, que cuando Dios necesita una hazaña y sus ángeles miran a España. Oye, ¿y cómo se valora desde la perspectiva tuya en Argentina el que mientras hay pueblos hispanoamericanos que desean el retorno a la madre patria, hemos hablado del caso de Puerto Rico, un movimiento también hispanista muy fuerte en Cuba, en Argentina y demás, hayan españoles aquí en territorio peninsular que quieren dejar de serlo. Bueno, mirá, Armando, yo quisiera, a ver, vamos a ver, ¿cuántos son esos separatistas? Cataluña, me dijeron que tiene 7 millones de habitantes, más o menos. Sí, 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 de 6 a 7, sí. Bueno, de esos quisiera ver cuántos son separatistas, y de esos separatistas quisiera saber cuántos son genuinamente españoles, porque un señor que es un musulmán que recién llegó a Cataluña, no me puede decir que es un catalán. Entonces, ese hombre, que yo lo vi en alguna manifestación, No, no, según el alocado gobierno autonómico catalán, el Mohamed que lleva 6 meses en Cataluña está en catalán como el señor que lleva toda la vida de Pallés en San Sadurní de Nollana. Bueno, ahí habría que, ese señor, ese político un poco alocado, tendría que tener muy claro que si uno pone una gata a parir en la cucha de un perro, en una perrera, no va a tener perritos, va a tener gatitos. Entonces, esos señores musulmanes que recién llegaron, y que me merecen todo el respeto como seres humanos, pero no son españoles, ni catalanes, son, responden a su cultura, responden a su tradición, que es el Islam. Y los pueblos, Armando, antes de Estados y antes de Naciones, son tradiciones. Claro. Entonces, cuando un pueblo pierde su tradición, fenece. Ojo, esto le ha pasado incluso al tradicional enemigo de España y de nosotros, que es Inglaterra. Inglaterra perdió su tradición, toda esa tradición artúrica, que era muy parecida a la nuestra. Pero fíjate que... El inglés católico, anterior a Enrique VIII, muy parecido a nosotros. Oye, fíjate, Patricio, que anacronismo más grande que el futuro, el futuro de esta nación, esté en manos no de los residentes españoles, de los compatriotas españoles, sino esté en manos del Mohamed, que a lo mejor lleva seis meses en Cataluña y demás. Bueno, ahí... Como decís en argentino, una cosa de locos. Armando, a los secesionistas yo quise saber cuántos son y después me parece que entran en un hotel. O acá les podemos dar un barrio, el Gran Buenos Aires, creo que entran todos. Oye, no... Lo que pasa es que a mí lo que me da la impresión, Armando, es que la prensa está en esas manos. Entonces, si uno pone toda la prensa a decir que la tierra es plana... Claro. ...y la gente va a empezar a pinchar los globos terráqueos porque va a creer que lo que dicen... Bueno, perdona, el tema de la prensa en Cataluña, mi amigo David, que lo tengo aquí, que es tertuliano en el programa, te va a explicar por qué se ha desembocado a esto, a que los catalanes se crean eso, de que la tierra es plana, porque insistentemente la prensa catalana así se le indica. Explícale, David, por qué hemos llegado a esta situación con los medios informativos. Porque están todos manejados por la publicidad de las instituciones. En el momento que no apoyas la institución... Te cortan el grifo. ...la institución retira los presupuestos de publicidad de ese medio. Y ese dinero, Patricio, procede del gobierno autonómico catalán, no procede del gobierno central. O sea, la supervivencia económica de los medios informativos depende de la benignidad o de la no benignidad del gobierno autonómico catalán. De ahí que los mensajes tengan que moldearse en base a lo que le interesa al gobierno o a los nacionalistas catalanes. En Cataluña, en Vascongado, ocurre otro tanto de lo mismo con los nacionalistas vascos y demás. Ahora, Armando, mirá, yo he tenido oportunidad de conversar con catalanes. De hecho, quiero mandarle un gran abrazo a Jaume y a Brenda, de Cataluña, con los cuales hemos intercambiado muchísima información histórica. Incluso me he enterado de algunos detalles ocultos de la historia argentina, gracias a ellos. Y son profundamente españoles. Hay muchos, sí. Entonces, yo le diría a cada ciudadano de la península ibérica que piense a quién le conviene este separatismo. Entonces, cuando se ponga a pensar eso y vea y tome conciencia de que tanto España como Argentina somos naciones que todavía estamos ocupadas incluso territorialmente. A ver, el español medio tiene que tener claro que tiene la bota británica en el Peñón de Gibraltar. Sí. Como el argentino medio tiene claro que tiene la bota británica en las Islas Malvinas. Y entonces, que quede claro también a todo español que los argentinos fuimos a pelear la guerra de Malvinas y llevamos el coraje cierto de muchas comunidades, ¿no es cierto? Porque hubo hasta oficiales argentinos que no eran de origen español. Pero ese coraje es algo heredado de ustedes. Y las Islas Malvinas las hemos heredado de España y es un regalo de España desde el Tratado de Tordesillas. Oye, perdóname, Patricio. Y tuvimos una primera guerra de Malvinas en 1770 donde los argentinos luchamos con los españoles, todos nos sentíamos españoles, y vencimos a los ingleses. Y los hemos vencido numerosas veces. Entonces, que les quede claro, ser más chico no es negocio. Lo que es negocio es ser más grande. Fíjense cómo Rusia está tratando de recuperar, siendo un país gigantesco, el más grande del mundo, se esforzó y recuperó la península de Crimea. Y nosotros acá muchas veces hablamos con amigos uruguayos y estamos totalmente de acuerdo que debíamos ser un solo país, no dos, porque no tiene sentido, porque somos iguales. Entonces, vos tomás la guía de teléfono de Montevideo de Buenos Aires, somos un montón de primos, de un lado y del otro. Entonces, los españoles tienen que tener claro que tienen que defender su unidad. Bajo ningún aspecto se tiene que dejar de llenar la cabeza por ningún tipo de separatismo. Por eso yo puse en esa nota, Armando, que uno de nuestros héroes máximos en la guerra de Malvinas, el diente Esteves, que fue herido, pierde un ojo y siguió peleando. Fue herido en el brazo y siguió peleando y peleó hasta morir. Cuando le escribió a su padre una carta de las Islas Malvinas, agradeciéndole todo lo que le enseñó, le dice, papá, gracias por hacerme católico de sangre española. Qué barbaridad. Entonces, yo soy muy argentino, amo profundamente a la Argentina, pero la amo porque tenemos una identidad, y esa identidad es un regalo gigantesco que hizo España, porque España ha sido madre de naciones. Entonces, esa grandeza no puede ser que los españoles de hoy se dejen llevar por los medios de comunicación y actúen como tilingos. A ver, son hijos de Carlos V, el empleador más grande de la historia, son hijos de Felipe II, son hijos de una... Y somos, ustedes y nosotros, somos compatriotas por Isabela Católica. La primera nacionalidad mía como argentino y de todos los americanos que yo comparto con un cubano, con un puertorriqueño, con un mexicano, con un californiano incluso, es la condición de castellanos. Entonces, a ver, hay que entender que antes de 1810, un habitante de Caracas visitaba Buenos Aires, y no era un extranjero, era un forastero como mucho, y un vecino de Montevideo visitaba Santiago de Chile, y tampoco era un extranjero, era un forastero. Pero si ese caraqueño, el montevideo, el montevideano, un porteño y un santiagino de Chile, visitábamos Cádiz o Málaga, tampoco éramos extranjeros, éramos apenas forasteros. Entonces, esa grandeza gigantesca, cuando uno ve lo que era la monarquía hispánica que llegaba hasta el estado de Alabama, esa es la que tenemos que darnos cuenta, que de alguna manera tenemos que aprovechar esa unidad cultural para recuperarla. No puede ser que hoy, en Estados Unidos, el estado de Alabama y el estado de la Florida, tienen como bandera el estado la zapa de Borgoña, y estemos acá algunos reprochando en España culpas inexistentes, o españoles mismos autoflagelándose por culpas que no tienen. Ya. Impresionante exaltación de amor a España, impresionante procedente, que tiene más mérito de un hermano argentino, impresionante apología de la importancia de lo español, tan devaluada aquí, desgraciadamente, en territorio peninsular, y que tenga que venir un argentino, un hispanista tan prestigioso como Patricio Loda, a decirnos, ¿saben ustedes el patrimonio, lo que tenemos, lo que compartimos? ¿Saben ustedes lo que han creado, lo que han dado al mundo? La luz que han irradiado al resto del mundo. Es impresionante. Que esto no lo tenga que decir precisamente un hermano desde la República de Argentina. Pues creo, amigo Patricio, que había una pregunta para ti de un lector, es que no atendía ante a los requerimientos de mi compañero. ¿Me puede repetir la pregunta dirigida a Patricio? ¿Sí? En unos segundos. Un lector que tenía un interés... Armando, mientras te digo algo. Dime. ¿Vos tenés excelentes hispanistas, por ejemplo, de origen inglés? O hay un norteamericano, Philip Powell, que crió el árbol del odio, donde explica el gran aporte de España a los Estados Unidos. Oye, y esto que tú estás diciendo... O el mismo presidente Kennedy dice, debemos reivindicar toda la tradición española. Hubo un hispanista inglés, Gerald Brennan, que vivió precisamente y murió en la provincia de Málaga, que iba precisamente en esa línea. El mismísimo Chesterton, que es la gran pluma inglesa del siglo XX... Tenemos la pregunta. Cuando hay discusiones de fe... Perdóname, Patricio, usted está hablando... Y además te digo lo siguiente, yo no hubiese nacido... Esperá, que está hablando. Si no es gracias a España, porque, como te dije, Armando, mi apellido francés, el de mi madre es Fuentes Ortiz, que también lo reivindico con mucho orgullo, la sangre española, pero yo también tengo sangre vasca, que también es española, obviamente, pero también tengo sangre alemana e italiana. Y es gracias a España que mis abuelos, o mejor dicho, mis tatarabuelos pudieron irse funcionando aquí, más la tierra y la sangre aborigen, y haber hecho un país que fue esperanza para millones de seres humanos en el mundo. Entonces, yo no tengo ni siquiera derecho a reprochar a España. Y los españoles no tienen derecho a denostarse a sí mismos. Perdón, te traslado la pregunta. Sí. Sobre el caso de los españoles de Cuba, que esperan que, al igual que se ha hecho con los sefardíes, que puedan acceder a la nacionalidad española. Si también hay en Argentina esperanza de que podáis tener este reconocimiento legal por parte del gobierno español, y que podáis tener acceso a la nacionalidad española, igual que la están teniendo, por ejemplo, los descendientes de los sefarditas. ¿Me escuchas? Sí, sí, me parece que tienen que tener ese derecho, porque si un cubano de sangre española se siente absolutamente español, está en todo su derecho. Yo hace poco pude conversar con una puertorriqueña que vive en España... Yo introduciría un matiz que para mí es crucial, y que eso me diluiría muchas dudas. Una serie de requisitos. La pertenencia cultural, por supuesto, pero también étnica, este tronco que nos iguala a todos. Bueno, sí, yo creo que tiene que haber a los requerimientos mínimos. A este tronco que nos iguala a todos. En ese sentido, no pongo ningún tipo de objeción. Sobre esos dos requisitos fundamentales, pertenencia cultural y étnica. Sí, yo creo que teniendo esas condiciones es más que suficiente. Por supuesto. Me decía una puertorriqueña que ya vive en España, que dice, yo salgo a defender España, salgo con la roja igualdad, y me pilló con vecinos que me dicen facitas, porque dice, ando con la bandera española. Me dice, me parece que estuviesen todos locos. Y yo le digo, pero realmente es un grado de locura. Si acá un argentino llega a insultar a la bandera argentina, pero le rompemos los dientes. Claro, claro. Entonces, si un español insulta a la bandera española, pero tiene que saber si hay mil españoles, ataclearlo y darle una paliza. Te juro, Armando, que eso no entiendo. Ahora, vuelvo a decir, yo le digo a cada español y a cada americano o filipino o habitante de Guinea, que somos todos hijos de las Españas, veamos la grandeza de una civilización que nos dio un idioma que permitió unir a un continente. Vos pensá que, a ver, Armando, en la misma España, vos podés cambiar de una región a otra y hablar lenguas distintas. El galego, que es muy lindo, pero es diferente a castellano o es diferente a catalán. Acá en América, podés caminar desde la Antártida, Tierra del Fuego, toda la Patagonia, hasta el estado de California, hablando en castellano. Ese es un legado gigantesco. Hasta en Asia podíamos hablar. Y además, hay que entender que, en su momento, fue España la que creó la primera moneda internacional. Por ejemplo, los españoles, y acá mismo en América no se sabe, que el dólar norteamericano está basado en el taler español, el yuan chino está basado en el real de 8 español, y que el signo pesos son las columnas de Hércules y la S de España, Spain en inglés. Entonces, toda esa grandeza la tenemos que recuperar para darnos cuenta que si nos unimos, por lo menos en proyectos comunes, yo no digo en un solo estado, pero sí por lo menos en proyectos comunes, tendríamos muchísima más fuerza. Armando, si le pasa algo, a ver, si tuviéramos una alianza fuerte, y hay, no sé, un terremoto en México, tenemos que salir las 25 naciones con un sistema de salvataje común. Por ejemplo, deberíamos tener un estado mayor conjunto para cuestiones de emergencia. Si hay una inundación en Filipinas, tenemos que salir los 25 a defenderlo. Pero además, si hay un conflicto entre los estados hermanos, tenemos que estar las otras 20 y tantas naciones para meternos en el medio e impedirlo. ¿Cierto? Entonces, si... Mirá, en Malvinas se notó. Sí. Guatemala ofreció un regimiento completo. Los españoles... Nosotros... Yo viví esa época, era yo, era yo... Hubo tercios, hubo legionarios españoles que se quisieron ofrecer de voluntario para venir a pelear a Malvinas. Había un clamor en favor de Argentina en este país, en el año 82, cuando la guerra de las Malvinas. Había un clamor. Un clamor, una adhesión, yo creo, que prácticamente sin fisura. Esto le hizo a Margaret Satche, precisamente en su biografía, habló del desconcertante, según ella, apoyo española al pueblo argentino. Esta debía desconocer la historia. Lógico que se apoyara... Pero claro que sí. No la desconocían algunos militares, porque el general Jeremy Moore dijo, si prima la sangre española vamos a tener problemas. Pero te vuelvo a decir, mira, Armando, se ofrecieron soldados de todas las naciones americanas. Hubo más de 30.000 voluntarios peruanos, ecuatorianos, bolivianos, paraguayos, uruguayos y hasta brasileños. Pero entre esos voluntarios, también hubo más de 600 españoles que se ofrecieron de voluntarios para venir a pelear. ¿Ese dato no lo conocía, Patricio? Bueno, parece ser que entre esos voluntarios había legionarios, legionarios retirados, algún veterano de la guerra civil que todavía tenía ganas de venir a pelear un poco. Y se cuenta la leyenda, que no he podido corroborar, tal vez ustedes de España me lo puedan confirmar, que hubo toda una bandera, un batallón de la legión que quiso pedir licencia, pero en realidad el motivo era venirse acá a pelear con nosotros. Ahora, yo como argentino tengo que estar agradecido a ese coraje español. Cientos de españoles que están dispuestos a arriesgar su vida, a dejar su familia para venir a pelear con nosotros. Pero escúchame, Patricio, estamos hablando de la sociedad española del año 82. Este país ha sido castrado en su valor y muchas cosas. Desde entonces hasta hoy ha sido castrado en muchas cosas. Hoy no se registraría ni un solo voluntario, pero no por ser refractarios a Argentina, sino por falta de valor. Hoy no se registraría un solo voluntario. Ese era el pueblo español. Ese es el pueblo español que acudió masivamente y nutrió la división azul y fue a combatir a Rusia en un elemento absolutamente inhóspito, sabiendo además la mayoría de ellos jóvenes y sin experiencia que sus posibilidades de supervivencia eran remotísimas y sin embargo acudieron. Ese es el pueblo español, el descendiente del gran capitán, de Carlos I, de Felipe II, del gran alba. Yo creo, Armando, déjame que te diga algo. Yo creo que acá va a volver a aparecer otro Gonzalo Fernández de Córdoba, otro Cid Campeador, hubo otro Santiago de Liniers, siendo francés fue un fiel defensor del virreinato contra los ingleses y vencedor de los ingleses, van a volver a salir cientos de miles de valientes. España parecía muerta en la década del 30, parecía muerta. El deporte nacional era asesinar sacerdotes y violar monjas y España volvió a salir adelante. Los pueblos son así. Pero además te digo lo siguiente, yo creo que estamos viviendo una situación internacional muy delicada, una situación religiosa interna dentro del cristianismo, muy crítico. Tal vez haya llegado al fin de las naciones, pero no al fin de las culturas y de las herencias. Y España ha dado un grito en la historia durante siglos, y nosotros también, junto con ustedes, y hemos dado un grito de cristiandad y de fidelidad a Jesucristo. Así que yo creo que cuando le llegue el juicio del Altísimo a las naciones, porque las naciones van a ser juzgadas, yo creo que el Altísimo va a ser benévolo con España y con sus naciones hijas. Porque cuando tuvimos que dar testimonio, fuimos y lo dimos. Y cuando España tuvo que luchar contra la entidad, luchó y lo hizo. Cuando Argentina tuvo que luchar contra los mismos enemigos, luchó y lo hizo. Y por eso, fíjate que incluso más, hubo argentinos peleando junto a España en la batalla de Trafalgar. Hubo argentinos que fueron fieles a... Eran proto-argentinos, ¿no es cierto? No existía Argentina como Estado. Hubo argentinos fieles al rey, incluso en la independencia, porque viven que detrás de la independencia había una maniobra inglesa. Y algunos se fueron a vivir a España después. Y lucharon por la tradición española. Entonces, todo ese valor, Armando, está escondido. Había un argentino que hablaba del subsuelo de la patria sublevada, que es cuando aparece el general Perón y muchos argentinos empiezan a recuperar la fe en tener un país en serio. Disculpa, Patricio, nos encanta... Patricio, andamos fuera de tiempo. Nos encanta todo lo que has dicho, tu exposición, además refuerza algo que está aquí tan devaluado que el orgullo de ser y de sentirnos españoles. Y te parece, como este tipo de testimonios, yo estoy seguro que lo agradecerá muy mucho la audiencia de La Ratonera, ¿te parece que comparezcas en este espacio una vez al mes, por ejemplo, Patricio? Las veces que tú quieras. Pues te tendremos al cabo de tres o cuatro semanas, Patricio, para seguir desgranando con el orgullo y la pasión que lo haces, eso que aquí, desgraciadamente, ha entrado tan en desuso, que es la importancia y el orgullo de ser y de sentirnos españoles y por extensión de sentirnos hispanos. Gracias, Patricio, y hasta siempre. Te mando un fuerte abrazo, Armando. Gracias a ti, un saludo a la familia. Gracias. Gracias. Gracias.